Gloria a Dios, Aleluya, no nos avergoncemos del Evangelio Porque en verdad es poder de Dios hermanos Vamos a cantar este canto Aleluya Señor Gracias Jesús Te doy las gracias Padre Lo hice abueba Y no hay un lugar Dios mío Que bueno, que bueno Aplauda del Rey de Reyes Viajando voy ¿Para quién? ¿Para quién? Jamás he de volver Jamás he de volver Jamás he de volver Jamás he de volver ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi Rey? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo ¿Dónde vive mi Rey? Adelante hermanos y hermanas Cristo pronto viene A levantar a su iglesia Porque en su palabra dijo Hoy pues a preparar lugar para vosotros Para que donde yo estoy Vosotros también estés Aleluya Señor Es angosto el camino Que Dios nos marcó Para poder llegar Para poder llegar Es angosto el camino Para poder llegar Para poder llegar A ver todos digan Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna El lago invernal Dos lados hay Dos lados hay La vida eterna El lago invernal Eso Sigamos adelante hermanos No importando las circunstancias que vengan Cristo nos ama Aleluya Dios Redimidos por Cristo Te exaltamos Señor Aleluya Gloria, gloria a Dios